El presidente Trump se está preparando para amenazar a México con nuevos aranceles como parte de un intento de obligar al país a reprimir a un aumento de migrantes centroamericanos que buscan asilo en los Estados Unidos, según tres funcionarios de la administración que describieron la Gran Liga la declaración de Trump se burlaban de los periodistas el jueves por la mañana. Trump planea hacer el anuncio el viernes, pero algunos ayudantes de la Casa Blanca están tratando de convencerlo de que no lo haga, argumentando que tal amenaza sacudiría a los mercados financieros y podría potencialmente poner en peligro el acuerdo comercial de la USMCA, según estos funcionarios, que solicitó el anonimato para discutir los planes de administración interna. Sin embargo, un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que hay un amplio apoyo en toda la administración para empujar a México más y que el anuncio de Trump probablemente suceda el viernes. Este funcionario dijo que los ayudantes se reunían a finales del jueves para asegurarse de que la implementación está lista. La Casa Blanca el jueves envió un borrador del acuerdo comercial al Congreso en un intento de acelerar su pasaje. El acuerdo tiene como objetivo frenar el tipo de aranceles que Trump ahora amenaza con imponer si México no detiene a los migrantes. El presidente dijo a los periodistas fuera de la Casa Blanca el jueves por la mañana que estaba preparando una declaración importante sobre el aumento. Será una declaración que tiene que ver con la frontera y tiene que ver con personas que vienen ilegalmente a la frontera y será mi mayor declaración hasta ahora en la frontera, dijo Trump. Esta es una declaración de grandes ligas, añadió, sin entrar en detalles. Vamos a hacer algo muy dramático en la frontera porque la gente viene a nuestro país. El miércoles, más de mil centroamericanos cruzaron la zona de El Paso para rendirse ante las autoridades estadounidenses, el mayor grupo de migrantes que los agentes fronterizos estadounidenses han detenido en un solo evento. La amenaza planeada de Trump siguió inmediatamente después de que la Casa Blanca enviase un borrador de su nuevo acuerdo comercial al Congreso que, si fue ratificado, reemplazaría el acuerdo del Talcán 1994. El borrador le permite a Trump enviar el acuerdo final en 30 días, un cronograma que es mucho más rápido de lo que dijo la oradora de House Nancy Pelosi que sería aceptable. No está claro si Trump podría imponer con éxito nuevas tarifas bajo los términos de la USMCA, ya que espera la aprobación del Congreso. El acuerdo tiene por objeto limitar los aranceles y las barreras comerciales entre los Estados Unidos, México y el Canadá. Un funcionario mexicano, hablando en condición de anonimato, dijo que las conversaciones con funcionarios estadounidenses se han mantenido positivas, y señaló que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador también se estaba preparando para enviar el acuerdo a los legisladores para su aprobación. El funcionario se negó a decir si la Casa Blanca ha condicionado el acuerdo comercial a una represión migratoria por parte de las autoridades mexicanas. Jared Kushner, el yerno del presidente que ha asumido la responsabilidad de la relación con México, viaja por Oriente Medio para promover su plan de paz potencial para la región. Los agentes estadounidenses han detenido más de 100.000 inmigrantes en la frontera durante los últimos dos meses, y se espera que los números en mayo sean los más altos aún, dicen los funcionarios del DHS.